Con Movistar, prepárate para una ola de likes, porque con la mejor experiencia en internet, volás con la mayor velocidad de navegación y tenés la red más estable del país. Movistar, elegí todo. Uy no, en esto es algo fatal. Aquí cerré los ojos, y en esto los abrí muchísimo. En esto se metió el mesero. Esta, esta está divina la verdad. Bueno, un filtrito nada más. Y uff, con ese atardecer, la cantidad de likes que me esperan. Con Movistar, prepárate para una ola de likes, porque con la mejor experiencia en internet, vos elegís el tipo de velocidad que más te conviene. Y además, contamos con la cobertura 4G LTE en las 7 provincias de Costa Rica. Movistar, elegí todo.